Yo necesito lo material, porque no puedo trabajar para hacer mi venta, porque no tengo cómo. Mis niños, porque ellos quieren comer, ellos piden, y si no hay... Y también el mucho zancudo que se alborotó y la mosca. Como tanta cosa que se quemó aquí, porque aquí se quemaron mis perros, mis pollos. Estos son los restos de seis viviendas que se quemaron tras un incendio en Villacanales. Actualmente, pues estas personas, estas familias no han logrado reconstruir totalmente sus viviendas. Es por eso que le piden ayuda a usted, que tiene buen corazón. Pero vamos a caminar por acá para conocer la historia de estas personas. Para mí ha sido muy duro dormir afuera. Tanto frío, mis hijos, aguantando frío, señor. Yo le digo, aguantando hambre, estando en un lugar muy estrecho, andando en casa en casa, porque eso es lo que han estado mis hijos, de casa en casa, durmiendo. Porque no hemos tenido ese lugar para estar estables. Cuando llovió, toda el agua se nos entró, eran ríos de agua. Tengo trastos para comer suficientes, así. El que va comiendo primero es el que va lavándose el plato, señor. Porque la verdad es eso. Que ellos han tratado de reconstruir su vivienda. Sin embargo, en este cuarto, vemos que como la lámina que les donaron no fue suficiente, ellos utilizaron la lámina que resultó dañada. Incluso vamos a pasar por acá. Vean ustedes los agujeros que tiene esta lámina. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número de teléfono 50 80 96 08. Vea usted a este pequeñito, tiene un mes y medio apenas de nacido. No tiene leche, no tiene alimento. Le faltan pañales también. Un lugar en donde dormir y apenas tiene un mes y medio de nacido. Y es lo que él ya está viviendo, es lo que él ya está afrontando con su corta vida.